Vamos por más Me siento fuerte, sano y feliz La vida me sonríe, ya lo ves Estoy contento, motivado y en paz El camino se ilumina, nada me detendrá Vamos por más, todavía falta mucho Con cada paso firme el mundo es nuestro Entusiasmado, no hay nada que perder Vamos por más, tenemos mucho por hacer Cada día es una nueva oportunidad De lograr los sueños, de alcanzar la verdad Con energía y pasión todo se puede El futuro es brillante, mi corazón lo siente Vamos por más, todavía falta mucho Con cada paso firme el mundo es nuestro Entusiasmado, no hay nada que perder Vamos por más, tenemos mucho por hacer Vamos por más, no va a ser Nada nos detendrá, juntos somos más fuertes Cada obstáculo es solo una lección en el viaje Con fe y esperanza, con fe y esperanza Todo es posible, vamos a lograrlo Es nuestro destino Vamos por más, todavía falta mucho Con cada paso firme el mundo es nuestro Entusiasmado, no hay nada que perder Vamos por más, tenemos mucho por hacer Fuertes a mi feliz, así quiero vivir Con el corazón abierto, listo para sentir Motivado y entusiasmado Vamos a triunfar Todavía falta mucho, vamos por más Con el corazón abierto, listo para sentir